Las Fuerzas Armadas de Ucrania han iniciado en algunos puntos acciones ofensivas, según ha reconocido la viceministra de Defensa Hanna Maliar, que ha informado de supuestos avances en la zona de Bakhmut, uno de los principales frentes de combate con las tropas rusas en las últimas semanas. Según ha informado, Bakhmut sigue siendo el epicentro de los combates y Rusia quiere mantener su posición. Las Fuerzas Armadas rusas también han informado de una supuesta interceptación de ataques a gran escala en la región de Donetsk, en el marco de los cuales habrían muerto más de 200 militares ucranianos. Además, la Armada rusa ha desplegado 3.500 militares y 40 buques de cara a la realización de una serie de maniobras y entrenamientos en el Mar Báltico y en varios campos de la región de Kaliningrado.